Bienvenidos a la sección Memorias de un viejo profesor, un espacio dirigido por Miguel Díez, profesor de lengua y literatura española durante 40 años. Este es el lugar ideal para los amantes de los cuentos, los poemas, las fábulas, los aforismos y otros textos literarios. Gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo escuchando estas píldoras de sabiduría de nuestro viejo profesor. Miguel Díez, un viejo profesor de lengua y literatura española. Hoy voy a hablar de Banca, un cuento publicado en 1886 por Anton Chekhov, Rusia, 1860-1904. Este cuento y su correspondiente comentario pueden leerse en 50 cuentos breves, una antología comentada, edición de Paz Diez Taboada y yo mismo con la especial colaboración de Blanca Ballester, publicada en Madrid en la editorial Cátedra el año 2011. Si Sofocles y Shakespeare son el teatro, si Cervantes es la novela, Anton Chekhov es el cuento. El escritor ruso fue un maestro indiscutible del relato breve, autor de más de mil cuentos, parcos y concisos en palabras, en argumentos y en descripciones, con diálogos sencillos, pero que con matices humorísticos y emotivos, a veces trágicos, supo expresar las relaciones personales, las frustraciones y los anhelos cotidianos de la sociedad rusa de finales del siglo XIX. En Chekhov, esos episodios de vida corriente tienen, según Cortázar, un elemento altamente significativo. La misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismos y convertirse en el resumen implacable de una cierta condición humana, ya que algo estalla en ellos mientras se leen, al proponerse una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada y deja una profunda impresión en el lector. Uno de los ejemplos más destacados del profundo humanismo del autor ruso se encuentra en el cuento titulado Banca, como se ha dicho, el cuento de Navidad más triste del mundo. La carta del pequeño huérfano, desgarradora en su sencillez, expresa tan poderosamente el sufrimiento, la soledad y el abandono de una vida inocente que conmueve a cualquier lector con un mínimo de sensibilidad. Banca escribe espontánea pero discontinuamente la carta e intercalada con la escritura, se impone vivamente en la imaginación y en el recuerdo del niño la figura poderosa, atrayente y vital de su abuelo, como la única persona cercana que le queda. Es este un curioso personaje, pequeño y enjuto, ágil y vivaracho, siempre acompañado de sus dos perros, bromista y entrañable, que representa para el niño el calor y el cariño que le faltan. El sueño final, mezcla de inocencia infantil y estupor ante la indefesión. Con el abuelo sentado en la estufa y leyendo la carta del nieto que nunca recibirá, cierra con profunda melancolía la triste historia y deja al lector con un nudo en la garganta. Toda la intención del autor se concentra en este cuento en describir con la extraña y aparente facilidad de un simple bosquejo, sin intriga o suspense y ninguna excidencia, porque la tristeza en Chekhov jamás expresa gritos, pero sí con enorme efectividad, la triste y emotiva situación del pequeño protagonista y mostrar así un trozo de vida tal como es en la realidad, pero que encierra un elemento altamente significativo como arriba ya se ha explicado. Chekhov nunca busca lo sorprendente o espectacular, sino que sitúa a sus personajes en un marco de vida ordinaria, a veces triste como en este caso, a veces humorística, pero siempre sencilla, y escribe con un estilo definido con acierto por su amigo Tolstoy, al compararlo a un tipo de pintura en el que las pinceladas parecieran dadas de otra forma casual y muy simple, como si no tuvieran ninguna relación entre sí, aunque cuando se miran de lejos uno advierte un cuadro claro, indiscutible. De entre tantos personajes inolvidables al lector fervoroso de Chekhov, el de Banca se le quedará grabado para siempre, y seguramente le acompañe, entre otros, la pequeña niñera Barca, de ganas de dormir, también titulado un asesinato, y el cochero Yona, de la tristeza. Tres seres inocentes y entrañables, zarandeados cruelmente por la falta de amor y comprensión. Al leer estos tres cuentos, hacemos nuestra la afirmación que del escritor ruso se ha hecho, y que es lo más hermoso que pueda decirse de un autor. Se es, sin duda, un poco más humano después de haber leído a Chekhov. Leed a Chekhov, nunca os arrepentiréis. Un saludo de este viejo profesor. ¡Gracias!